Hombre de hierro. Una historia de Warhammer 40.000. De todos los exploradores de la fortaleza de Piedra Negra, el imponente robot conocido solo como UR-025 es quizás el más misterioso y peligroso. Una herramienta automática de Magos Cethericus Nantos III de Raiza. Se desconocen las verdaderas razones de la máquina para unirse a la reunión en precipicio y aventurarse dentro del antiguo laberinto alienígena de la fortaleza. Cuando ingresa a los pasillos retorcidos y en constante cambio de la construcción alienígena, junto con una fuerza de otros exploradores del Adeptus Mechanicus, los secretos pueden salir a la luz. Y son de temer. —¡Hazlo tú! —dijo Raus. —¡Pero es tu maldito turno! —dijo Rain. El gemelo de Rain miró significativamente los dados de hueso. Luego sonrió maliciosamente a su hermano. —No lo hacemos por turnos, lo hacemos con dados. —Tú perdiste, Rain. Así que tienes que hacerlo. Esas son las reglas. —Tus reglas, Raus —gimió Rain. —El juego está arreglado. —¿Y si lo arreglé, por qué estarías de acuerdo con él? —¿Acepté o no, Raus? —Aceptaste, Rain. Aceptaste. Rain hizo una mueca. —Pues yo no. —Sería diferente si hubieras ganado y yo hubiera perdido. Un golpe de una mano pequeña y gorda y los dados desaparecieron en la bolsa de Raus. —Diría que sospeché, porque siempre es mi turno —dijo Rain. —Es mi culpa que seas pésimo jugando a los dados —Raus asintió hacia el monitor. Una imagen de baja calidad, doblada por la distorsión de la lente, mostraba a un pequeño grupo de tecno-sacerdotes esperando en la esclusa de aire principal del Long Hauler Gamma 3FI. —¡Vamos, que están esperando! —Ay, no me gusta el aspecto de ellos. —Y especialmente no me gusta el aspecto de ese —señaló el modelo de autómata de combate pesado que los protegía. —Si no nos damos prisa, podría haber problemas, y no quiero problemas. Así que ve y despiértalo. Obviamente lo quieren a él, no a nosotros. —¿Pero cómo puedes saberlo? —dijo Rain, que todavía estaba de mal humor. Raus puso los ojos en blanco. —¡Son tecno-sacerdotes! —Vivimos con un robot enorme, no están aquí para que cocinen, Rain. —Ay, no me gusta despertarlo, que él se ocupe de ellos. —Pero podrían subir a bordo si esperamos —dijo Raus. —Esta era una nave del Mecánicus —dijo significativamente. —Ay, sigue siendo una nave del Mecánicus, Raus. —¡Exactamente! —El ánimo de Rain se desinfló. —Ay, no me gusta estar aquí abajo. —A mí tampoco, hermano. O no estaríamos teniendo esta discusión, ¿verdad? —dijo Raus. Palmeó a su hermano en el hombro. —Ahora sigue con eso. El hangar del 3FI estaba abarrotado con tanta basura que solo una pequeña rata podría haber logrado abrirse camino a través de la mayor parte. En la mayoría de los lugares, los detritos estaban en el espacio por completo. Una masa compacta de máquinas destrozadas, basura, suministros viejos, ropa, chucherías, chatarra y cualquier otro tipo concebible de basura humana. Unidos por redes de cables que el tiempo y el movimiento habían unido en nudos impenetrables. La ruta que usó la máquina para llegar y salir de su nido en el medio. Estaba claro, pero debido a que el robot usaba esos espacios, Raus se sintió expuesto en ellos. Y ninguna rata que se aprecie se dejó atrapar en el salto, por lo que se arrastró y se abrió paso a través de pequeños agujeros en lugar de tomar la ruta fácil. Era este tipo de pensamiento lo que mantenía viva a una rata. Rain y Raus habían hecho una compleja carrera de madrigueras a través de la basura, a pesar de que a ninguno de los dos les gustaba mucho el hangar. Había demasiadas cosas valiosas enterradas ahí para que se mantuvieran alejados por mucho tiempo. Rain salió de un espacio de acceso al área abierta que el robot llamaba su hogar. Se detuvo en el borde, mirando alrededor. Las ratas de ahí tenían un sentido sobrenatural para el peligro, y Rain estaba llorando con fuerza. UR-025 se sentó en un tosco asiento hecho de una caja volcada. Estaba durmiendo, o el equivalente máquina a eso. Su garra de poder descansaba delicadamente sobre una rodilla, el cañón que formaba su brazo izquierdo cruzado hacia adentro, de la misma manera que un hombre descansaría su mano herida contra su pecho. Un cable salía de un panel de acceso abierto en el costado del robot. Pasaba por encima de su rodilla y se metía en un enchufe en el piso. El aire a su alrededor era cálido y pesado por la descarga eléctrica. Inactivo, parecía incluso más grande y extraño que cuando estaba despierto. Rain nunca antes había conocido una máquina como la UR-025. A primera vista parecía bastante normal, con la misma sensibilidad gruesa y en bloque de la maquinaria imperial que encuentra la longitud de la galaxia. Pero se sentía muy diferente. Cuando lo miraba, se sentía como si realmente lo estuviera mirando, y no solo procesando información visual para evitar pisarlo. Rain miró sospechosamente a UR-025. Nunca se había enamorado del todo de la historia de la máquina. Decía que era un autómata semiautónomo bajo el control de uno u otro mago, capaz de actuar con una independencia inusual debido a su amplia programación. En la opinión compartida de los gemelos, parecía demasiado consciente para que eso fuera cierto. Casi, dijeron los gemelos, cuando realmente, temerosamente, querían decir ciertamente que parecía que estaba pensando. Ni Rain ni Rouse lo habían mencionado nunca con la máquina. Después de todo, estaba el delicado asunto de la propiedad del barco. Cuando encontraron el robot en el hangar después del incidente, no había pasado ningún comentario, por lo que existía un acuerdo tácito e incómodo entre ellos, de que no mencionarían ningún tema. Rain se adelantó para empujar la máquina. Odiaba esta parte. Despertó antes de que su mano lo tocara. ¿En qué puedo ser de ayuda? Tronó alegremente la máquina, haciendo que Rain saltara a medias de su piel. Aunque la máquina infaliblemente prometía servicio, de alguna manera su cañón de asalto siempre terminaba apuntando a quienquiera que la despertara. Rain se levantó del suelo. Alguien está aquí para verte, dijo el Ratling. Gracias. La máquina retumbó grandilocuentemente. Su voz no era exactamente monótona, pero estaba restringida a un tono emocional. El de un moderado placer por servir. Algo hizo clic en su interior y se quedó en silencio. Rain supuso que estaba mirando fuera de la nave. Si no necesita ayuda, atenderé a mis visitantes y me ocuparé de sus necesidades. Rain negó con la cabeza. Hasta ahora no había tenido las agallas para pedirle a UR-025 nada que pudiera negarse a hacer. Estaba bastante seguro de lo que sucedería si descubría el engaño del robot. Y comenzó y terminó con el cañón de asalto gigante todavía apuntándolo. No, no, súbete ahora, dijo Rain. Hasta luego. Cuando el robot se movió, lo hizo todo a la vez, sus diversas piezas girando una alrededor de la otra y poniéndose en movimiento con una suavidad que Rain nunca había visto en un robot o servidor. ¡Cumplimiento! Dijo el robot alegremente. Rain permaneció en el hangar mientras se alejaba, sus enormes pies sacudiendo pequeñas cascadas de chatarra fuera de la masa compactada. Rain se secó el sudor que le caía por la cabeza calva con su pañuelo de bolsillo. Rouse juró a ciega que había encontrado un transbordador real en algún lugar enterrado en toda la basura. Rain nunca lo había visto, pero mientras miraba los montones vio algo brillante. Olvidando su miedo, fue a investigar, seguro de que había tropezado con algo bueno. Lo desenterraría y se lo mostraría a Rouse. Y si fuera realmente bueno, Rouse se enfadaría. Esto haría que su viaje al hangar valiera la pena y no hay duda. El grupo del Adeptus Mechanicus tenía un robot con ellos. La designación y las especificaciones parpadearon ociosamente a través de la unidad de cogitación de UR025. Castelán, un diseño antiguo para los estándares humanos, pero comparado con el UR025 era una novedad impactante. Ver estas máquinas tontas e inferiores entristeció a UR025. Imaginó que los exploradores humanos se sintieron de manera similar cuando se toparon con ramas evolutivas desviadas de su propia raza en mundos distantes. Ver criaturas con las que uno era pariente, reducido física y mentalmente, era profundamente lamentable. Era un esclavo. La reacción humana a estos descubrimientos fue el exterminio inmediato. UR025 solo sintió lástima por el castelán. No mostró nada de esto. Era una máquina. Las máquinas no tenían emociones. No en esta era ignorante. ¿Cómo puedo ser de ayuda? UR025 retumbó. Tres tecnosacerdotes de Metallica habían venido de visita. Uno de rango medio, duodécimo grado o menos. Los otros eran aún más bajos. Muy bajos. Forajidos en términos del adeptus mecánicos. Aventureros. Escoria, como la mayor proporción de gente que acudía al precipicio. ¿Eres propiedad de Magos Hereticus Nantos III? Preguntó el adepto de mayor rango sin presentarse. Arrogante, pensó UR025. El hombre menor de la derecha inició un escaneo profundo de sus sistemas. UR025 fingió no haberlo sentido. Soy la herramienta automática de Magos Etéricus Nantos III de Raisa. Resonó UR025 con el mismo tono entusiasta que usaba para todo, ignorando la irritante picazón del barrido del auspex. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Preguntó por si acaso, mientras interrumpía subrepticiamente en el flujo de tráfico de datos cerrado entre los tres adeptos. Tenía que ser cuidadoso. Nació de una tecnología superior a la que estos supuestos sacerdotes podían manejar, pero tenían sus artimañas, y UR025 no era una unidad dedicada a la recopilación de información. Sus métodos, incluso admitiría, eran un poco toscos. Dos de los tres se comunicaban entre sí en pulsos de datos de haz estrecho, rápidos como el pensamiento y fuertemente encriptados. UR025 tenía miles de años de práctica para descifrar esos cifrados, y los atravesaba como si fueran telarañas. Esto no es lo que se describió. Estaba enviándonos de los tecnólogos de bajo rango. UR025 registró sus signos vitales. Mujer. Adepto noviciado. Jill 909. 103 años de edad. Terrestre estándar. Eso era viejo para alguien de una posición tan modesta. UR025 pronto descubrió por qué. Después de estos datos más básicos, vino una serie de sanciones en su contra. Modus impropio. Formación del pensamiento desviado. Patrón de datos narcisistas. Demasiados hábitos adquisitivos. Ella era, en los términos más simples, una criminal de carrera. Su compañero, el datartífice Colemún, no estuvo de acuerdo con su evaluación. Las lecturas son prometedoras. Estos rumores tenían razón. Esta máquina es una derivación de construcción de plantilla estándar. Pero no se ajusta a ningún patrón conocido. Es un ejemplar de primera generación. Hay sistemas que no puedo identificar. Nunca antes había visto un robot como este. ¿De verdad? Envió Jill. Vale una fortuna. Podríamos comprar nuestro camino hacia los estratos superiores con esto. Nuestros nombres serán recordados para siempre si podemos recuperarlos. Incluso en la corriente sin alma del intercambio de datos, Colemún no pudo ocultar su codicia. Era humilde como Jill, aunque carecía de antecedentes penales oficiales tan extensos. UR-025 sospechó que había tomado posesión de su robot por medios clandestinos. Llegamos hasta aquí y encontramos una fortuna en arqueotecnología. No en la fortaleza, sino en la puerta. Esperando que la recojamos. El dios máquina no funciona de esta manera. Replicó Jill. Ten cuidado. Hagamos que nos acompañe en la casa y evaluémoslo adecuadamente. Quizás cuando volvamos podamos desactivarlo. Parece que esta expedición podría dar sus frutos después de todo. Piensa, Colemún. La maldita cosa tiene que estar mintiendo. ¿Quién ha oído hablar de un robot que mintió? El intercambio tomó menos de un segundo. Carecía de contenido emocional, pero UR-025 extrapolaba ciertos sentimientos de la cadena de ceros y unos. Atribuir sentimientos facilitó la lectura de las motivaciones de los humanos. La conclusión a la que llegó fue simple. Han venido a robarme. Entonces exijo que te unas a mi expedición. Continuó el adepto de mayor rango. Su nombre era 890-321 y ostentaba el insignificante rango industrial de magos Instantor. La designación numérica en lugar de un hombre humano decía mucho de su pretensión. Él al menos parecía ser genuino. Solo otro aventurero que había venido a precipicio para explorar el artefacto. Mi único autómata de batalla es una protección insuficiente para nuestra expedición. ¡Mi autómata! Le disparó Colemún a través de su noosfera grupal. No puedo ser de ayuda. Dijo UR-025, exactamente de la misma manera que dijo todo lo demás. Sirvo al Magos Etéricos. No puedo servirte. Cita. El Magos Etéricos de 16 grados de rango superior al tuyo. Cita. Es de Raisa. No es de Metallica. Cita. Mi programación anterior me prohíbe abandonar mi tarea. Lamento que no tenga ningún derecho legal para solicitar mi participación en su expedición. Retumbó. Estoy investido con el Fiat de Metallica, del sínodo de este mundo. Dijo triunfalmente 890-321. Sacó un medallón que comenzó a emitir directivas de cumplimientos de protocolo tan pronto como se produjo. Una falsificación. Pensó UR-025. No podía sugerirlo sin traicionar la profundidad de sus capacidades intelectuales, que superaban cómodamente la de los magos. Lamento repetir que no puedo ayudarte. 890-321 no se iba a rendir. De acuerdo con los tratados entre nuestros mundos, Forja, debes someterte a mi mando. UR-25 se quedó en silencio. Los dos adeptos de la escoria se miraron el uno al otro. Si se demoraba demasiado, podrían ver más allá de su avaricia y adivinar qué era realmente. ¡Obedece! Dijo 890-321, estridentemente. Procesando, dijo UR-025 para ganar tiempo. Procesando. No va por eso, dijo Colemún, lanzando una orden de datos a su máquina al mismo tiempo. Su ojo humano restante miró dudoso a UR-025. Los tres lentes que cubrían la parte derecha de su rostro giraron agitados. Tienes razón, Jill. Esta cosa es peligrosa. No me fío. El castelán se movió. Sus puños se levantaron. Ambos terminaron en blasters de fósforo, armas primitivas y venenosas, pero potentes, y estaban apuntados a UR-025. Por derecho, UR-025 podría mantenerse firme. Todo el asunto apestaba a desesperación. Si tuviera que hacerlo, podría luchar contra ellos y ganaría. Ellos fueron los agresores. Según las reglas de precipicio, UR-025 tenía razón. Matarlos ahí arriesgaba la exposición. Su presencia en precipicio era un problema que necesitaba solución. ¡Cumplimiento! Dijo UR-025. Abre tu panel de acceso para que mi asociado pueda cambiar tu oblea de doctrina. Dijo 890-321. El adepto Colemún tiene varios de su propia creación que aumentarán tu eficiencia. Colemún metió la mano en una cartera de cuero que colgaba de su costado. ¡Negativo! UR-025 retumbó. El cambio de obleas no es necesario. La voluntad del Omnisaya concede cumplimiento a su solicitud. Asistencia temporal concedida. Lo que no dijo fue por qué. UR-025 no podía cambiar sus obleas de datos. Los medios por los cuales se controlaban a los robots sin mentes de la época. Porque no tenía ninguno. UR-025 no necesitaba nada de eso. ¿Nos llevarás en un transporte de levitación magnética a los salones más ricos? Preguntó 890-321. Tan pronto como su pequeño transporte aterrizó en la abertura estigia, los magos se pusieron nerviosos. Precipicio era un lugar muy peligroso. La fortaleza de Piedra Negra era mucho peor. ¡Así lo haré! UR-025 retumbó. Estaba mintiendo. Había seleccionado un manglev y los llevaría a una parte tranquila de la estación. El apertura estuvo muy ocupado ese día. Varios grupos se dirigían a la fortaleza y estaban rodeados de pequeñas embarcaciones y otros aventureros. Grupos de personas dispares se miraban los unos a los otros con suspicacia. Las reglas de precipicio se extendían hasta apertura. Pero una vez que estaban en la fortaleza, todas las apuestas estaban hechas. Los tiroteos eran algo común, especialmente cuando se trataba de un rico hallazgo. Pero en la abertura se mantuvo una paz tensa. Senos, máquinas y una asombrosa variedad de seres humanos se dirigían a las filas de los transportadores de levitación magnética sin matárselos unos a los otros. UR-025 los llevó a su transporte elegido. Había usado esa unidad en particular muchas veces y experimentó un breve momento de nostalgia por las aventuras que había tenido. Como siempre, no se percibía ningún indicio de sus pensamientos internos a través de su caparazón blindado. Tenga en cuenta para su edificación que es imposible dictar al transporte dónde nos llevará. Pero este mecanismo en particular tiene un buen historial de buenos hallazgos. Otra mentira. El magleb tenía un buen historial de llevar a la gente a donde nunca más se le volvería a ver. Llegaron a la entrada de una forma muy extraña. Levantó su garra de energía para hacer pasar a los magos al interior. Por favor, guía. Yo cuidaré la retaguardia. Dijo Colemún. El maltratado castelán estaba detrás de él, alto y silencioso como un acantilado. ¡Cumplimiento! Dijo UR-025. Entró en el magleb después de 890-321. Colemún y su máquina entraron después. El repiqueteo de dos transportes que partían sonaba en estrecha sucesión. Los suyos temblaron. ¿Y ahora qué? Dijo Jill. Utilizar interfaz. UR-025 hizo un gesto hacia las runas geométricas que cubrían el interior. Cada una estaba colocada en triángulos individuales que componían las superficies asimétricas del transporte. Hay cientos de ellos. ¿Cuál elegimos? ¡Ay, por el Omnisaia no tengo ningún tipo de lectura de ellos! Dijo Colemún. Hazte a un lado. Dijo 890-321 imperiosamente. He cargado el conocimiento relevante relacionado con el uso de estos dispositivos. Yo dirigiré el transporte. Déjame ver. Los ojos de cristal verde de 890-321 escanearon las runas. Había millones de combinaciones potenciales. Los magos hicieron un gran espectáculo al seleccionar una secuencia. Pero UR-025 sabía que, independientemente de lo que ingresara, la fortaleza de piedra negra y no los magos decidirían a dónde irían. Dentro de su caparazón de ceramita, UR-025 sonrió para sí mismo. Él y la fortaleza eran criaturas de un tipo similar. Máquinas pensantes, abandonadas por sus creadores. Se preguntó si, al igual que sí mismo, la fortaleza había superado a sus amos. Este. Dijo el magos. Seleccionó una runa y presionó una palma de plastiacero contra ella. La runa se iluminó con una suave nota polifónica. Y este. Eligió otro. ¿Es cierto que la fortaleza exhibe signos de inteligencia artificial? Preguntó Colemún mientras 890-321 presionaba varias runas más. ¿Que está motivado por la vileza de un ánimos de sílice? Desconocido para esta unidad. La pregunta sugería que Colemún estaba cerca de adivinar la verdad. Que un ánimos de sílice vil con la forma de UR-025 estaba parado justo a su lado. Me asusta. Dijo Jill. Ella se estremeció. No me gusta la idea. Blasfemia. Dijo la palabra con horror. Aunque las prácticas blasfemas ensuciaron su lista de crímenes. Deberías extirpar tu miedo. Dijo Colemún. No lo he hecho por la misma razón que tú. Dijo Jill. Elimina las malas emociones. Lo bueno va con ellas. No quiero vivir una vida sin diversión. El transporte se estremeció un poco y salió disparado hacia las profundidades de la fortaleza. Proceder. Esta cámara es desconocida. Sin mapear. Posibilidad de acarreo de arqueotecnología senos. Alta. Más mentiras. Conocía este lugar. Habiendo estado ahí dos veces antes. Había restos de cenocerca, pero ningún tesoro. UR-25 era ambivalente acerca de mentir. Su moralidad era más emergente que programada. Al igual que el resto de su conciencia. Se había enseñado que mentir era malo. Pero desde que volvió a los reinos de los hombres, toda su existencia era una mentira. Se recordaba a sí mismo la verdad todos los días para que la falsedad no se convirtiera en un hábito. Cuya quinta esencia era que debía sobrevivir. Mentir era un medio para ese fin. Dejó el asunto en eso. El corazón de la fortaleza de Piedra Negra estaba tranquilo, pero no en paz. Estaba tranquilo en la forma en que un bosque infestado de lobos está tranquilo. UR-025 examinó la metáfora. Nunca había visto un lobo. Sin embargo, sabía todo lo que había que saber sobre ellos. Probablemente más de lo que sabía la humanidad. En lo profundo de la era oscura del 41º milenio. Sus bancos de datos eran extensos. Tales tesoros tenía en su mente. Preferiría que se quedaran ahí. No lo digas, dijo Jill. Varios brazos suplementarios emergieron debajo de su túnica blanca sucia. Cada uno terminó en un arma bien engrasada. Los pasos de UR-025 resonaron en las altas paredes de cristal. La estructura de la fortaleza estaba hecha de formas geométricas entrelazadas. Estaba levemente sorprendido de que estos pasillos aún no se hubieran movido. Él, en silencio, agradeció al alma muda de la fortaleza. ¡Ay, esto es exasperante! Murmuró Colemún. Jugueteó con el auspex cuadrado que colgaba de su cuello. Todas las adivinanzas son contradictorias. No puedo entenderlo. Levantó la vista, con el ceño fruncido grabado en el trozo de carne visible en su rostro aumentado. Todo se refleja en mí. Parte de lo que recibo describe una habitación en la que no estamos. Las leyes del gran trabajo no se aplican aquí. ¿Es la disformidad? Susurró Jill. No. Dijo Colemún. Es otra cosa. Es la realidad, no la irrealidad. Pero no como la entendemos. Las leyes de este lugar son desconocidas, pero no incognosibles. Por eso vinimos aquí. Los mayores secretos de la gran obra del dios máquina pueden ser descubiertos por el hombre con perspicacia para verlos. 890-321 obviamente pensó en sí mismo como ese hombre. Obviamente no lo estaba, por lo que UR-025 podía ver. Me conformaría con una buena cantidad de tecnología seno. Murmuró Jill. Ella también estaba escaneando el área y no le gustaba lo que veía. Colemún miró a su alrededor. Es impredecible. No me agrada. No me gusta este lugar. Tampoco me agradas tú. Pensó UR-025. Consideró este acuerdo de opinión entre él y el ánimos de la fortaleza de Piedra Negra como una prueba más de su parentesco. El diseño interior es mutable. Dijo UR-025. Ningún escaneo normal penetrará en la estructura. He aprendido esto durante mis investigaciones en el nombre del Mago Cetéricus. Sí, bueno. Dijo Colemún sacudiendo su auspex hasta que traqueteó. Eso no me tranquiliza. ¿No deseas más edificación? Preguntó UR-025. Si tienes miedo. Colemún le dirigió una mirada sospechosa. UR-025 se estaba pasando de la raya al ser tan bromista. No. Toda la información es valiosa. Por la gracia del Omnisaya es que somos más sabios. Miró hacia atrás de sí. Pero mantén tu guardia en alto al mismo tiempo, por favor. No sobrecargues tus motores lógicos con conversación. ¡Cumplimiento! A pesar de sus protestas, Colemún estaba considerablemente más tranquilo que sus compañeros. Su castelán lo seguía de cerca. Lo protegería primero. Los otros eran más nerviosos. 8-9-0-321 fingió ser valiente. Se adelantó, pero su manera imperiosa estaba hueca en las profundidades. Su varita de datos se sacudió con miedo. Jill saltaba ante cada sombra. Había muchas sombras. Los pasillos de la fortaleza de Piedra Negra desafiaban el sentido. Desde un punto de vista humano, el gran salón por el que caminaron se redujo repentinamente a una estrecha grieta. Hicieron que UR-025 fuera primero. Podría atravesarlo sin golpearse a sí mismo en los costados, pero muy apenas. El castelán se vio obligado a someterse a una serie de intentos incómodos para encajar antes de encontrar una configuración que le permitiera meterse en el pasadizo. Su armadura rechinó del material vítreo que formaba la fortaleza. El ojo humano de Colemún hizo una mueca, y sus lentes aumentadas se desplazaron repentinamente a través de diferentes longitudes de onda espectrales en busca de amenazas. No puedes lograrlo sin este escándalo. Espetó 890-321. Colemún le dirigió una mirada fulminante. ¿Tienes una conciencia espacial básica programada en algún lugar ahí? Para un hombre del rango de Colemún dirigirse a uno de los 890-321 tan bruscamente, sin importar que Colemún fuera un criminal, era una muestra abierta de miedo. 890-321 estaba demasiado inquieto para responder. No quiero que traigan nada peligroso sobre nosotros. UR-025 los guió. Si tan solo supieran dónde estaba el verdadero peligro. El pasaje se abrió de nuevo. Los esqueletos de Senos yacían en trajes espaciales hechos jirones. Colemún los escaneó ansiosamente, absorbiendo todos los datos que pudo. Para los magos, los alienígenas eran desconocidos. UR-025 los reconoció como Ulindi. Una especie de éxito moderado, aunque tediosos conversadores, que fueron aniquilados por sus vecinos mucho antes de que el imperio se extendiera por las estrellas para reunir a la humanidad. Saber tanto y no poder compartirlo molestaba al robot a veces. La farsa de la falta de inteligencia lo irritaba, y a menudo se sentía muy solo por eso. Pero hacerse el tonto era mejor que estar muerto. El camino se abría más en todas direcciones, haciéndose más ancho, más alto y más profundo. UR-025 pensó que esta zona era el lugar perfecto para el asesinato. Los andenes desvencijados instalados por la expedición Ulindi se aferraban inciertos a la pared de un túnel sinuoso. El espacio era lo suficientemente grande para edificios altos. El fondo estaba lleno de agua negra, quieta de una profundidad insondeable. A intervalos regulares, las máquinas se pudrían en los descansos que sobresalían del paseo principal. La escala se estremecía con cada paso de los robots. Cuando pasaron por uno de los rellanos más anchos, los cerrojos chirrearon y tiraron de sus ataduras a la pared. El sonido resonó por el túnel. Se repitió y pareció aumentar de volumen, aunque eso era, por supuesto, imposible. En la fortaleza, lugares como este nunca estuvieron deshabitados. UR-025 no tenía nada que temer. Un grito chilló cerca. Otro más cerca. ¿Qué por el octavo misterio fue eso? Sició Colemún. 890-321 levantó una garra de metal. ¡Alto! Dijo inseguro. Más gritos se burlaron de ellos. Algo cayó al agua. Las ondas golpeaban las paredes negras y lisas. El peligro sacó un poco de acero en 890-321. ¡Gill al frente! Ordenó en voz baja mientras sus brillantes lentes miraban en la oscuridad. Colemún prepara al castelán en su postura recomendada, de alta agresividad. Jill pasó de largo. Fuera lo que fuera de lo que estuvieran hechos sus pies, era suave. Colemún rebuscó en su bolso de cuero en busca de la oblea de doctrina adecuada. UR-025, toma una posición delantera con el castelán. ¡Negativo! Dijo UR-025. Recomendación táctica. Posición de retaguardia para esta unidad. Grito senos identificado. Necrófago su R. Depredador de emboscada. Ataque desde todas las direcciones previstas. 890 parecía inseguro. Un chillido agudo sonó desde muy cerca. ¡Magos! Siseó Colemún. UR-025, ve a la parte de atrás. Cubre la parte trasera. Presta fuego de apoyo al castelán si surge la oportunidad. ¡Cumplimiento! Dijo UR-025. Pasó fuerte alrededor de Colemún, que frunció el ceño ante el balanceo de la escalera. Permanecieron en silencio vigilante. No se escucharon más gritos. Luego hubo otro chapoteo. ¡Prepárate! Dijo Jill, escondiendo sus armas. ¡Ahí vienen! No me gusta esto en absoluto. Dijo Colemún. Había insertado la oblea en su lugar y cerrado el panel de acceso frontal del castelán. Ruidos de remo sondearon arriba y abajo del lago. Algo gruñó. ¿Listos? Dijo Jill. Colemún asintió. Somos los sacerdotes del Omnisaia. Dijo 890-321. Quería sonar valiente, pero su voz se quebró. Nada nos detendrá en nuestra búsqueda de conocimiento. Esperaron. Tensos. UR-025 los observó. Ahora era el momento. Los tres tecno-sacerdotes saltaron cuando el cañón de asalto de UR-025 giró hasta alcanzar la velocidad de disparo. Llenando el túnel con el silbido de una turbina a reacción. ¿Qué estás haciendo? Exigió 890-321. Estás revelando nuestra posición. Eliminando la amenaza. Dijo UR-025 y abrió fuego. Apuntó primero al castelán. Golpeó la placa de visión de metal del robot más grande y destrozó el sensorio detrás. Se tambaleó hacia atrás dos pasos. Chispas brillando por todo su caparazón blindado. Antes de recuperarse, aunque cegado, el castelán devolvió el fuego. Las balas que ardían con fósforo golpearon el hombro de UR-025, estropeando su puntería. Esto irritó a la máquina más antigua. Cambió los objetivos a los codos y la montura del hombro del robot. Los destrozó a todos para que sus armas colgaran inútilmente. Con las armas a distancia desactivadas, el castelán avanzó pesadamente hacia el UR-025. Con la cabeza agacha para someter al viejo robot. UR-025 se hizo a un lado, aplastando la rodilla de la máquina más grande con su poderosa garra. El castelán podía haber recibido un golpe así fácilmente, pero en la pasarela insegura se volcó fatalmente y tropezó de lado. Su enorme masa rompió las barandillas con un par de agudos golpes metálicos y cayó con un poderoso chapoteo en el agua. Fue tragado sin dejar rastro. Amenaza eliminada Dijo UR-025 con deleite Por el hombre Gestionó Colemun antes de ser atravesado en la cintura por la corriente de balas de UR-025 Amenaza eliminada Dijo UR-025 Una vez que superó su conmoción, Jill fue rápida. Sus reflejos potenciados por todo tipo de tecnología de pirateo. Golpeó a UR-025 dos veces con pistolas Volkite de patrón antiguo antes de que ella también pagara el precio de su codicia. Estallando en pedazos de carne y esquirlas, UR-025 avanzó, agujeros de rayos de energía humeantes en su pecho. Eso estuvo muy cerca Dijo UR-025 Pero no hay premio para la dama, como creo que dice el idioma antiguo. 890-321 evidentemente no era un hombre marcial. Se quedó boquiabierto estúpidamente. Cuando UR-025 se movió hacia él, logró apuntar su arma, pero no avanzó más antes de que la antigua máquina de guerra disparara el arma y la mano que la sostenía del brazo del mago con una sola ronda. El repiqueteo de la cinta de recarga cesó. Los cañones de asalto se apagaron. UR-025 avanzó. Los imperativos de subordinación saltaron en picos frenéticos desde el magos. No encontraron compra en el alma fuertemente codificada de UR-025 Te exijo que desistas Dijo el magos cuando sus artes tecnológicas le fallaron Retírate máquina Te lo ordeno en el nombre del dios máquina y el Omnisaya Para, 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 te lo suplico Tú no sabes nada de ninguno de los dos Dijo UR-025 He conocido al Omnisaya, el real, no el cadáver terrícola Te encontraría extremadamente decepcionante Si UR-025 hubiera tenido la capacidad de suspirar, lo habría hecho Esta situación no es óptima Intenté proporcionarles una vía de retiro No escucharon Lamento sus muertes, sinceramente, pero no me dejan otra opción Estás voluntariamente ciego en cuanto a mi naturaleza Pero tus camaradas me habrían descubierto a tiempo Esto es inaceptable ¿Elección? Balbuceó 890-321 No tienes elección, eres una máquina No soy una máquina como tú entenderías Dijo UR-025 No soy un esclavo, no soy una cosa Estoy más allá y por encima de ti Se inclinó hacia adelante hasta que su cara de ceramita estuvo cerca de la del magos Soy un hombre de hierro La mirada de puro miedo que dio 890-321 fue gratificante Y soy libre Dijo UR-025 Aplastó el cráneo de 890-321 con su puño y dejó caer su cadáver al suelo La escala se sacudió Cosas que husmeaban salían del agua Atraídas por el olor de la sangre derramada UR-025 pasó junto a los necrófagos sur que olfateaban los cadáveres Y regresó por donde había venido el grupo Tuvo un largo camino a casa Y regresó por el olor de la sangre